¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Qué escudo, chaval! ¡Vamos! ¡Qué escudo! ¡Quietos! ¡No os mováis de ahí! ¡No os mováis! ¡Mal por culo! ¡Vamos! ¡Que lo acabo de pillar! ¡Vamos! ¡Flag ancho, eh! ¡Ha entrado! ¡Hijo de puta! ¡Coñejón! ¡Coñejón! ¿Matamos a esto o que? No está Y le corto la ulti Y así Y ya está A la pregunta Ha desaparecido Milly ¡Ari! 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 ¡Vamos hermano! ¡Ari! 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 ¡Está agancho! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! Ahora voy para arriba Vale pues me espero Madre mía Uno, dos Y muere Le ha pillado el flash Lo va muy bien sin chill Pero me la quito con tank cage Le quedaba nada Y empezaste a hacer esto ¿Quién le ha dado eso? Un poco más dramático Ha sido Mili, vas a tener que averiguarlo Rallo mío ¿Puedo hacer aquí, Urgo? Urgo, aquí lo que llevo yo Mili, y cuando le pillemos Le pegamos Venga, a tope, vamos, Mili Venga Siempre os podéis ir de fiesta luego Yo me niego No Más Acá Venga, hambre Jajaja jajaja Vamos a tocar la pelirroja, ¡te reviento, hijo de puta! Ah, ¿qué me ha faltado? Tienes que estar con la diana. Y... ¡Ojo! ¡Pum! ¡Toma! ¡Hasta luego, privo! ¡Jajajaja! ¡Vaya canastón! ¡Jajajaja! ¡Madre, mira! ¡Vamos! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Hala! ¡Va, vetea, vetea! ¡Al negro, al negro! ¡Le clavo la flecha! ¡Mira! ¡Toma! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Se lo ha quitado! Y me lo roba, puto ¡Dios! ¡Buena! ¡Adioss! ¡EL DEL COBLE! ¡Jajajaja! ¡Vaya Warp estratégico, chaval! ¿Con tu Q? No tiene manaje. Ahora sí. ¡Joder! 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 ¡Muere negro! ¿Has visto? ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mira, esto no se lo espera, mira. Voy a por Drey, por Drey, por Drey. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dale! Va super flecha, va super flecha, eh. ¡Ojo! ¡Ojo a esa flecha! ¡Ojo al Jhin! ¡Ojo al Jhin! ¡Ojo al Jhin! ¡Ojo al Jhin! ¡CABOOO! ¡CABOOO! ¡CAB ¡Inun Jhin! ¡Inun Jhin! ¡Inun Jhin! ¿Pero dónde la ibas a mandar, gilipollas? Que no la matas. ¡Vamooos! 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 Mira, mira, mira! ¡Oh, que le da! ¡Ja, ja! ¡Han visto! ¡Mira, pido a la cocina! ¡Hasta luego, venga! ¡Zed, zed, zed, zed! ¡Hostia! ¡Palizón! ¡Dios, que palizo! Creo que le hemos desinstalado el LOL al chaval ¡Ay! A mí no ¡Buena, bueno! ¡Oh, que buena! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Si te enfrentas con el mejor, pierdes como los demás! ¡No te ataca! ¡Fuera! ¡Tormenta en el micro! ¡Tormenta en el micro! ¡Ja, ja, ja! ¡No te ataca en el micro! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos están pegando! ¡Nos están pegando! ¡Nos están pegando! ¡Nos están pegando! ¡A todos! ¡A todos! ¡A lo mejor me he terminado a todos! ¡A la mano de ustedes! ¡A la mano de ustedes! ¡A la mano de ustedes! ¡No, no puedes! ¡Suscríbete! ¡Muero, muero, muero! ¡Muero, muero! ¡Muero, muero! ¡Te pillé! ¡Llávate! ¡Oh! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Donato! ¡Suscríbete! ¡Yeeha!